Querido señor Mahir, íbamos a hablar con mi abuelo Harun. Cuénteme qué pasó con eso. No me molestes. Me voy. No, no puedes huir. Hablaremos ahora y lo arreglaremos ahora. Recuerda, sé cosas que no te gustaría que contara, ¿verdad? Adelante. ¿Puedo molestar? Sí, ¿qué pasa? Sí, dime. Nechmi está buscando trabajo. ¿Crees que podríamos ayudarlo? Bueno, estaba pensando en abrir una galería de autos. Puedo cuidar a Ilaida fácilmente. Tengo dinero, pero... Mahir dijo que sería mejor que viniera a trabajar con ustedes aquí. Pensé que tal vez podríamos contratarlo, estar a frente a nuestros ojos y entonces así podremos conocer mejor a Nechmi. El abuelo Harun ya me quiere. No me gusta repetir lo que ya dije. Soy el señor Harun para ti. Sí, señor. Disculpe, lo olvidé. ¿Qué pasa, Mahir? Cállate. Bien, Mahir. Encárgate tú. Gracias, señor, gracias. Por supuesto, acepto esta oferta de ser digno para la familia de Mirhan. Bueno, me iré. Tengo una reunión en el hotel. Hablaremos más tarde. Yo iré contigo. Debería empezar cuanto antes, ¿no crees? Soy una persona muy trabajadora, abuelo. Lo siento, señor Harun. Mahir. Llévatelo. Vamos. Bien hecho, Zuhal. Lo haces muy bien. Todos los proyectos son aceptados. Estoy trabajándose mal. Esto es lo que recibo a cambio. Muy bien. Como sea. Tuvimos una reunión libre de caos. Me alegro mucho de eso. ¿Sabes si Meral se verá con Asiye? No tengo idea. ¿Por qué preguntas? Me encontré con Aisegú, la gerente de nuestra peluquería. Dijo que ya tenía algo urgente. No pudo localizarla porque hoy está libre. Pensé en preguntarte a ti. No, no lo sé. Hola. La reunión ha empezado y no me has llamado, Mahir. ¿Qué está haciendo este tipo aquí? Ahora soy el gerente de la azotea del hotel. ¿No les dijo Mahir? ¿No les dijo las buenas noticias? ¿Qué estás diciendo? ¿Están tratando de volverme loco, acaso? ¿Quieres que vaya a un hospital psiquiátrico que sea un asesino? Ok, Razi, lo hablaremos, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Se llama a sí mismo gerente. ¿Lo escucharon? Espera un minuto. Él es gerente de la azotea. Ni siquiera sé qué es eso en realidad. La inventaron un trabajo. ¿Qué tratas de hacer? Por favor, cálmate. Mejor cuida tu actitud, papá. ¿Me dijiste papá? ¿Cómo que papá? Razi... Te mataré. Juro que te sacaré el cerebro a golpes. Razi, ya cálmate. Cállate. ¿Por qué habría de calmarme? Primero lo convertiste en chofer. Luego él lo hizo gerente del hotel. ¿Qué está pasando? ¿Qué tratan de hacer? ¿Cómo iba a saber que era un descarado, un desvergonzado, un insolente? Pero tú lo sabías. Estás del lado de él por alguna razón. Razi, toma asiento y cálmate. Mira, se casó con tu hija. Se lo ofrecí para que podamos vigilarlo y no cause problemas. Harun estuvo de acuerdo. ¿Quién soy yo aquí entonces? ¿Se supone que soy un don nadie? No, por supuesto que no lo eres. Lo ofrecí para que no fuera un problema para nosotros. Si no quieres, podemos discutirlo. No lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Bueno, entonces lo vamos a hablar después. Ahora me voy y tengo otra reunión. Que les vaya bien. No me iré a ningún lado, incluso si me despides, papá. Esto es como una orden para mí. Quiero hacer lo que dice el abuelo. Me pondré a trabajar entonces. Que les vaya bien. Escúchame. No te atrevas a seguir provocándome o te mataré. Tenlo por seguro. Razi, Razi, espera. ¿Qué fue eso ahora? Ay. Ay, realmente me dio dolor de cabeza. Uf. El señor se mal dejó su teléfono aquí. Tal vez ya sea hora de que la verdad salga a la luz. ¿No es así? Sí. Mensaje de ese mal. Alguien sabe de nosotros. Alguien sabe de nosotros. ¿Qué estás diciendo, Semal? Vamos, Asiye, vamos. Responde antes de que venga Semal, hazlo. Llamada de Asiye. Colgar. Responde por mensaje. Responde por mensaje. Mensaje de Asiye. ¿Es Gelin o quién es? Dímese mal. Te veré en una hora en el parque para hablar. Eso es, Asiye. Oye, pronto se sabrá la verdad. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Mamá. Tengo hambre, mamá. Ok, hijo, ve a la cocina. Te prepararé algo en un minuto. Bien. ¿Mahir? Podemos hablar. Es importante. Suhal, si vamos a hablar de lo mismo, no es necesario. No quiero romperte el corazón. Mahir, yo vi a Semal y Asiye. Estaban en medio de una emotiva conversación como si fueran pareja. ¿Qué estás diciendo? Estás oyendo lo que me dices. Mahir, por favor, no seas tan ingenuo. Te están mintiendo en la cara. Semal y Asiye tienen una aventura. Suhal, estás loca. Acomoda tus ideas. Aléjate de mi vida ahora mismo. Mahir, yo puedo demostrártelo. Suhal, suéltame. Mahir, espera un minuto. Por favor, lee esto. Por favor, míralo. ¿Qué es eso? Semal dejó el teléfono en la reunión y le mandé un mensaje a Asiye desde allí. Solo mira su respuesta, Mahir. Se reunirán en una hora. Asiye se pregunta quién se ha enterado de ellos dos. Tienen una relación. Mira. Tenía razón, ¿lo ves? Suhal, estás paranoica. ¿Qué significa esto? Mahir, lo siento, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ignorar esto? ¿Y si lo estás inventando? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Y si enviaste ese mensaje desde tu teléfono? Suhal, no difames a la gente con esos golpes bajos. Por favor, no seas tan malvada. No estoy mintiendo, Mahir. Asiye envió ese mensaje. Mira, yo sé bien que... Suhal. Ya basta, silencio. No me calles, Mahir. Esa inocente Asiye tuya irá al punto de encuentro acordado. Si en verdad tienes el valor, entonces irás a ver si es verdad. Suhal, no puedo creerte. Realmente no puedo. Me hiciste enojar sin razón. Asiye hice mal. No lo hagas, Mahir. No. No es verdad. Ella está mintiendo. Ir a ver. No puedo evitarlo. Porque no tengo nada que temer. Espero no te arrepientas, Mahir. No puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Suhal me convirtió en un psicópata como ella. No, Asiye. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.